Shalom Oborchá, bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo están ustedes? Transcurre este hermoso tiempo de Elul, hoy estamos en el 18 de Elul precisamente y ya empezamos a percibir que los tiempos de Rosh Hashanah, Yom HaKippurim, Aseret y Meiteshuvah ocupan el escenario central de nuestra existencia. Bien, el Ashad Kitabó contiene, como hemos dicho, una sección conocida como la Tojajá. La Tojajá es una reprimenda, es una amonestación, iría a un llamado de atención donde se describen las calamidades que el Todopoderoso amenaza contraer sobre Bené Israel, Dios me lo permita, si Am Israel lo habría de abandonar, esa fe, esa práctica, esa pertenencia única de Am Segulá. Esta sección está precedida por la advertencia de Moshe, no os desviéis ni a la derecha ni a la izquierda de todas las cosas que os ordeno hoy, siguiendo a otros dioses y adorándolos. Interesante advertencia de Moshe. Varios comentaristas señalaron la dificultad de este Pazuk, que parece equiparar, desviarse a derecha o a izquierda con la idolatría. Nos preguntamos, ¿no hay algún término medio? ¿No es posible que uno se desvíe un poco de la observancia sin adorar ídolos? Rabban, Rabí Moshe Benachman, explica que este Pazuk se refiere a la idolatría real e instruye que la idolatría neutraliza el valor de las mitzvot que uno realiza. Específicamente escribe el Rambán, si sigues a otros dioses y los adoras, ya te has desviado de todos sus mandamientos y él no tiene interés en todos los mandamientos que ejecutas. En otras palabras, la Torah Sagrada aquí enseña que adorar ídolos constituye ese desviarse de las mitzvot en el sentido de que la observancia de uno no tiene valor religioso si el individuo es fiel a otras deidades que no sean el todopoderoso. Otros, sin embargo, lo explican de otra manera. El Rambán, Rabí Levi Ben Gershon, escribe, afirma que una ligera desviación de los mandamientos de la Torah finalmente, finalmente conduce a la adoración de ídolos. Recuerdo que en el Rambán, la Torah busca aquí precisamente instruir que realmente no puede haber ningún término medio, porque incluso las desviaciones leves de la observancia lo llevarán a uno por un camino hacia el rechazo total de la fe en la Torah. El Rambán escribe de manera similar en este comentario y dice Y así como el ángulo más pequeño, casi imperceptible, de una línea recta, nunca regresa a esa línea recta, sino que se aleja cada vez más de ella, Así, la más mínima desviación intencional de los caminos de Dios conduce a una distancia cada vez mayor hasta la deserción total. Fuerte, ¿verdad? De acuerdo con este enfoque, el versículo nos advierte que no nos desviemos en absoluto de las leyes de la Torah, ya que esto irremediablemente conducirá a la idolatría. En las oraciones anteriores del comentario de Rav Hirsch parece explicar de manera diferente, afirmando que desviarse de la ley de la Torah en sí misma constituye una especie de idolatría. Miren lo que dice el Rav Simpson Rafael Hirsch. La más mínima desviación de los caminos de Dios significa una inclinación hacia esos dioses falsos cuya supuesta buena gracia y asistencia cada paso que se aleja de los caminos de Dios imagina que puede y por lo tanto tiene que lograr. Cada intento de obtener posesiones, cada disfrute, cada propósito que nos aleja de obedecer la voluntad de Dios es literalmente Abodá Zará. Al servicio de otro poder al que permitimos que se convierta en el Dios minúscula que dirige nuestra mente, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Maravillosa concepción del Rav Hirsch que nos vuelve a sorprender para explicarnos en la vida hoy, cotidiana, que a veces hay realidades que nos desvían un poquito y ya ese desviarnos un poquito nos lleva a una desviación mayor. caer en la idolatría postmoderna de tantas cosas que hoy nos acompañan en nuestro bienestar físico, por sobre todas las cosas. Que tengamos un excelente día. Gracias por acompañarnos.